Fue más o menos así Vino a ver con noches y las canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico Si, de repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespera, como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti Si, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Que importa si, para enamorarme pasa una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace daño solo a ti Lo que hace paso, viejo Es un beso que no pasa Un beso Una caricia que no Suena sincera Un te quiero y no te quiero Y aunque no quieras Sin querer no piense en mí Si, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Que importa si, para enamorarme pasa una hora Pasa la ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me maldices solo a mí Pasa ligera, me maldita primavera Emanice solo a mí